Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Por aquí andamos. En esta ocasión quiero presentarles un video de cómo utilizamos iBara. Esta es una aplicación que nos regresa dinero en nuestras compras que hacemos diariamente. Muchas personas ya la utilizan, pero para las personas que no tienen idea cómo utilizarla o de qué se trata la aplicación de iBara, pues vamos a platicar un poquito más de cómo funciona. Y vamos a empezar diciéndoles que si usan mi código de referencia, muchas personas no se los dicen y muchas personas dicen, no, usa mi código de referencia para esta aplicación, pero yo les voy a comentar de cómo funciona esto. Una vez que vas a abrir tu cuenta de iBara, puedes utilizar mi código de referencia, que aquí se los muestro. Por aquí también se los vamos a poner en la descripción del video un link directamente para ellos. ¿Cómo funciona iBara? Es de que por cada persona que use mi código de referencia, a mí me regalan 10 dólares. Ahorita, de hecho, está un bono que por cada persona me dan 10 dólares, dos personas me dan 20 dólares y sube hasta que son cinco personas, me dan 100 dólares de regalo si cinco de ustedes agarra la aplicación de iBara. Esta información no debe ser secreta. No sé por qué personas no comunican esto. No te cuesta a ti nada. Simplemente usas mi código de referencia y a mí me regalan ese dinerito. También a ti te regalan 10 dólares por ser parte de iBara. Otro de los beneficios es de que te conviertes en parte de mi equipo de iBara. Y como funciona es que podemos juntos alcanzar diferentes bonos. Les voy a mostrar por aquí los diferentes bonos. Esto es totalmente aparte de los reembolsos que ya agarramos por las cosas que compramos. Estamos a principio del mes de diciembre, así que no tengo ninguna compra dentro de diciembre. Está por aquí el Teamwork. Si entramos, ahorita está de que si canjeamos 10 ofertas por persona, tiene que ser 10 ofertas por persona, pero en equipo tiene que ser más de 10 dólares. Me van a regalar 50 centavos por el Evo 1 de Teamwork. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en diciembre. Por aquí les muestro. Hicimos el perdón en noviembre. En noviembre alcanzamos el nivel 1, ya que era de cinco ofertas. Yo alcancé mis cinco ofertas. Como equipo llegamos a los 10 dólares, así que me regalaron 50 dólares extras. Pero ahí pasamos al nivel 2. En el nivel 2 hice 10 ofertas más. Y en equipo hicimos 15 dólares, así que me regresaron un dólar de bonos. Totalmente gratis este dinero. También hicimos los 5 dólares del Turkey Trout. Y este era porque canjeamos en total 12 ofertas por el mes y nos regalaron 5 dólares. Entonces, estos son bonos extra, dinero extra que te dan por rebates que hayas canjeado en Ibotta. Aparte de lo que te dan regular de las ofertas. Así que vamos por aquí. Vamos a ver donde abajo nos da la opción de encontrar ofertas. Vamos ahí para allá. Y vamos a buscar, por ejemplo, ahorita yo voy a ir de compras de mandado. Así que nos vamos a meter al Groceries. Y vamos a utilizar la tienda. Por aquí están muchas diferentes opciones de tiendas. Por aquí me pasan las que están cerca a mi ciudad. Está por ahí el Dollar General. Está el Family Dollar. El Dollar General vamos a ir más tarde a ver si encontramos el Game que está en súper buena oferta. Pero por aquí está, por ejemplo, yo voy a ir a comprar mandado. Así que vamos a ir al Fry's o Kroger. Yo voy a ir al Fry's. Que es afiliada de Kroger. Y aquí me muestra de que puedo conectar mi tarjeta. Y lo voy a hacer yo pienso que más tarde. Porque es mucho más fácil de... No tienes que poner el recibo ni nada de eso. Así que también puedes utilizar esa opción. Pero yo vamos a entrar a ver las ofertas simplemente. Y por aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos... Yo voy a ir a comprar la crema de Filadelfia. Y tengo que comprar dos cremas para que me regresen un dólar. No sé cuál está mejor oferta ahorita. Porque también Ayvara tiene la oferta del paquete de dos. Y tienes que comprar solamente un paquete de dos. Y te regresan un dólar. Este tiene límite de cinco. Por aquí lo vemos. Y en este del límite de cinco. Quiere decir que si compro cinco paquetes de dos Filadelfia. Cada paquete me van a regresar un dólar por cada paquete que compre de Filadelfia 2-Pack. Entonces vamos a ver que aquí hay muchas opciones. Está la opción de las Crackers de Clever. Esos tenemos cuponcitos de 75 en una. Aparte están en el Mega Sale de Fries. Y aparte me regresa Ayvara a 50 centavos por paquete. Entonces por aquí vemos todas las ofertas que tiene. Tú seleccionas. ¿Cómo vas a seleccionar uno de esos productos? Bueno, vamos a decir que yo voy a comprar los tacos Ortega. Voy a presionar el signo de más. Me va a llevar a la información. A veces que en esta pantalla te va a mostrar un videíto. Miras el video y te agrega la oferta. Nomás presionas Add que está abajo en la línea azul. Entonces te la va a agregar como tu oferta. Ya está agregada. Vemos por aquí. Si movemos va ese signo de más. Debería haber cambiado una palomita. No está cambiando. Pero cambia una palomita una vez de que ya agregaste esa oferta. Te aparece una palomita como las que vemos por aquí. Por ejemplo, en la pasta aparece la palomita donde ya está agregado. No sé por qué no está funcionando. A lo mejor es porque estoy grabando la pantalla en este momento. Pero es como funciona. Y ya vas a tu tienda. Haces tus compras. Vienes de nuevo a casa. Y tomas la foto. Ya cuando tienes todas tus ofertas seleccionadas. Vas a entrar a donde dice, perdón. Vas a entrar donde dice por aquí que vemos que dice Redeem. Vas a presionar ese botón. Este botón te dice que tienes que continuar. Si aprensas el botón de continuar vas a ver la opción de tomarle foto a tu recibo. Hay diferentes formas. Por ejemplo, Fries te pide que le tomes foto a todo el recibo. Puedes hacer en secciones. Tienes que empezar desde la parte de arriba. Y si está muy largo tu recibo. Puedes estar agregando secciones. Pero por ejemplo, si haces tu compra en Walmart. Simplemente tienes que escanear la barra. O el cuadrito de abajo del recibo. No vamos a entrar a esta parte de la aplicación. Ya que no tengo recibo para someter. Pero es lo que pasa. Una vez que pones continuar. Te pide el recibo. Después del recibo. Muchas veces automáticamente. La aplicación de iBara. Reconoce cuáles son las compras que tuviste en el recibo. Si acaso no reconoció las compras que tuviste en tu recibo. Te da la opción de agregarlas. Y te va a pedir que escanees el código de barra de cada producto. Súper fácil. Súper sencillo. Si son compras que hiciste en tu tienda. Esas compras usualmente te da el dinero inmediatamente. Es súper rápido. Pero también puede ser que tardes. Si son... Si son... Vamos a decir. Es una compra de... Que necesitas más de tres productos. Por ejemplo. Por aquí vamos a ver. Les muestro una súper rápido. Que es una de las que sé que todo el tiempo es así. Por ejemplo. Vamos a ver. Si es una que tiene la de cerveza. Es casi todo el tiempo de esa forma. Porque contiene más... Más de una opción. Que tienes que comprar dos o tres productos en combinación. Para que te pueda dar el dinero. Esas ofertas usualmente se toman hasta 24 horas. Pero sí te acreditan tu dinero en las próximas 24 horas. Así porque aquí estoy batallando para encontrar una de las ofertas. Pero puedes ver que tienen muchísimas. También te da 25 centavos por cada recibo que tengas. Por ahí el tocino tenemos... El tocino del Rai. Tenemos también un cupón de un dólar al parecer. Y está en el Mega. Pero hay muchas opciones dependiendo de lo que tú compras. Leche, huevos, queso. Si tienes alguna pregunta. También puedes, por ejemplo. Escanear el código de barra en la tienda. Para asegurarte que ese producto. Si es el que estás queriendo comprar. Es compatible con la oferta que te está dando. Válgame. Ahora no salen. No aparecen las ofertas que les quiero mostrar. Pero hay ofertas que sí se tardan hasta 24 horas. Entonces, por ejemplo, esta del pavo. De 3 dólares. Que si compras el pavo y compras unas papitas. Esta oferta puede ser que dure 24 horas para regresarte tu dinero. Pero siempre te lo regresan. Entonces, es como funciona. Hay vara. Tienes que escoger. Si olvidaste, por ejemplo. Vamos a decir que fui a la tienda. Y en la tienda ya decidí comprar uno de estos productos. Pero no lo agregué antes de ir a la tienda. No te preocupes. Cuando llegues a casa. Dale otra checadita. Vamos a decir que se me olvidó agregar el Fritos Lay. Pero ya lo compré. Ya lo tengo. Puedo agregarlo sin ningún problema. Ya estando en casa. Y puedo someter el recibo. Y me va a regresar mi dinerito por aquí. Es una de las formas que funciona en tienda. También tienes otras opciones. Ya que vamos a encontrar ofertas de nuevo. Puedes hacer lo que es Mobile Shopping. Que es nuestra segunda opción. Si haces muchas compras en línea. Puedes hacerlo por esta opción. Te va a dar las diferentes tiendas. Que está disponible para que hagas tus compras en línea. Y las diferentes ofertas que ellos tienen. Vamos por aquí. Quieres comprar algo en Best Buy. Te metes a la aplicación. Puedes irte a Shop Best Buy. Y te está diciendo que ahorita Best Buy te está dando un por ciento de tu compra de regreso. Si haces tu compra por medio de iBara. Les cuento que mis compras en línea. Yo las hago de dos diferentes formas. También soy miembro de Ebates. Y cambio entre iBara en Ebates. Dependiendo de quién es el que tenga mejor reembolso. Por ejemplo ahorita en este momento. iBara no tiene reembolsos en Sears. Vamos a ver por aquí. Tiene Sam's Club. No tiene Sephora. No tiene nada de Sears. Y acabo de hacer una compra en Sears. Entonces lo que hice. Utilicé la aplicación de Ebates. Y también si quieren información de cómo trabaja Ebates. Con mucho gusto les hacemos otro videito para que vean esa información. También recibe uno. Un beneficio verdad porque usen el código de referencia de uno para entrar a ese tipo de aplicaciones. Entonces aquí les muestro ya lo de iBara. Y nada pues ya no voy a entrar en detalle. Cuando entras a iBara te recomiendo que lo hagas con tu página de Facebook. Y el motivo que lo haces con tu página de Facebook es porque todos tus amigos que utilizan ya el iBara. Por aquí van a aparecer en tu equipo donde dice Teamwork. No voy a entrar a Teamwork por privacidad de las personas que tengo yo en mi equipo. Pero ahí te van a aparecer todos tus amigos de Facebook automáticamente. Si tienes nuevos amigos en Facebook puedes salirte de la página de iBara. Y volver a firmar, volver a entrar de nuevo. Y cuando vuelves a entrar te va a hacer update. O te va a volver a reconocer todos los amigos que tienes en Facebook. Y que están utilizando la aplicación de iBara. Puedes ver cuánto ganan ellos también. Cuánto es lo que han hecho en iBara. Y puedes ver esa información con ellos. Ahora, aquí vamos a ver que hasta ahorita yo he ahorrado $558.24 con iBara. En este momento tengo un saldo disponible de $7.75. Cuando llegue a $20 puedo cambiar ese dinero. Ya sea por una tarjeta, una gift card, una tarjeta de regalo. O en mi caso yo todo el tiempo lo mando a mi página de PayPal. Porque me es disponible inmediatamente y lo puedo utilizar inmediatamente. Por aquí vemos que donde dice Pending Earnings usualmente son todo lo que está en proceso. Ahorita tengo una compra está en proceso de Sears porque hice una compra en línea el 8 de octubre. Y si vamos por ahí te da la información de que se tarda aproximadamente 75 días para darte este dinero. Creo que esta era de 3% o de 6% lo que me va a regresar por esa compra. No estoy segura cuánto es ya que ya hasta se me olvidó. Pero eventualmente yo voy a recibir ese dinero de Sears. Entonces por aquí vemos todo lo que he ganado. Por aquí está toda la información. Y si tienes alguna pregunta, si me faltó alguna información, algún dato y tú quieres saber ese dato. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Con gusto te paso la información. Regálame thumbs up si te gustó el video. Usa mi código. Me ayudaría muchísimo. Si no tienes iBara. Y regálame un like. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.